Bien, de regreso con todo el contenido, habíamos anunciado que, Ana Carolina, pon atención a este cóctel de opiniones. Me hago acompañar de Roberto del Castillo, analista profundo, de la hermosa Michelle Alvarado, joven, talento. Y María, María, y vamos a abordar el tema de Ana Carolina. Apenas voy a aportar unas estadísticas. Pero antes de eso, déjeme hacer un intro. Yo creo que hoy más que nunca el tema del segmento, el poder de las redes, va más que acorde a la ocasión. Como Anillo Aldero. Como Anillo Aldero, porque precisamente vamos a hablar de una figura que se popularizó a través de las redes sociales. Y eso demuestra el poder que tienen las redes. Arrancaron muy agresivo, ¿eh? Son las 12 del día. Por favor, arrancaron muy agresivo y hay un código del menor. ¿Podemos comenzar con el video para que arranquemos con el análisis? ¿O cómo quieren, muchachos? No, pongan el video primero. Para los que no lo han visto, para los que nos están sintonizando ahora, para todos. Vamos a ver el video y luego de ahí vamos a... ¿Verdad? Adelante, señor director. Ese no es el video, sino una foto... Bueno, yo le aconsejo a todas esas chicas que no... Aunque tú no estudies, tú puedes lograr lo que tú quieres ser. Porque yo nunca he estudiado, pero siempre me motivé en hacer lo que me gustaba, que era animar y tener contacto con las personas. Llevarle un buen consejo. Ayudar a todo el mundo. Me encanta siempre ayudar a las personas. Estudia, confía en Dios, ora. Siempre, siempre enfócate en lo que tú quieres. No importa que te diga que tú no puedes, pero tú puedes. Diga adelante. Tú puedes. Tú puedes. Sí, tú pones. No entendí porque hubo como una contradicción contradictoria. Porque en inicio dice que aunque tú no estudies, pero después dice que estudies. Ya. Entonces, hay una contradicción. El que no sabe para dónde vaya a llegar. Contradicción contradictoria, valga la redundancia. María dice que hay una contradicción en su discurso. ¿Y usted qué dice? Bueno, en sí ella... No, me voy suave, María. Lo que pasa con ella es que a veces dice una cosa y se le va la guagua en lo que está diciendo. Porque, por ejemplo, ok, entiendo la parte que ella quiere... Vamos a decir, como dice Roberto en alguna ocasión, vamos a interpretar, vamos a traducir lo que ella dijo. En este caso, ella exhorta a los jóvenes que no están estudiando que echen para adelante. Que con sacrificio y con esfuerzo pueden lograr lo que se propongan. Pero en sí, tenía que agregar en ese mismo pedazo, en ese mismo texto, decir, usted también tiene que estudiar porque no solamente es el esfuerzo, sino también el conocimiento mentalmente que tú tengas. Porque no vale de nada que tú te pares en una tarima y que tú no sepas hablar. Entonces, tú dices que ella no supo conceptualizar. Exacto. Roberto, ¿qué dice usted? Mire... No, después de esa foto, ¿qué es lo que va a decir? ¡Wow! Yo le he dado muchas vueltas a ese video. Y creo, muchas veces los talentos jóvenes, Monclu, tú sabes de eso. Los talentos jóvenes, los sorprende una presentación, que les suelten el micrófono. Dígalo ahí, dígalo ahí. Y no le da la oportunidad a que un joven organice sus ideas, conceptualice. Yo entiendo que ella, para bien de ella, ella debe de hacer un pronunciamiento, ya lo hizo, ya lo hizo. Y esa parte no la he visto. A través de Twitter ella publicó diciendo que eso no es lo que ella quiso decir, que lo que ella quiso decir es que la agarraron fuera de contexto. Fuera de base. Sí, porque prácticamente mi hermano el boli, mi hermano el boli... Es fuerte. Cuando el boli, cuando el boli le deja... Perdón, María. Se escucha igualito, María. Amplifica, amplifica. María, ¿qué es el boli? Es el papá de mi bolito, de mi sobrino. Ok. Mi hermano el boli, más que decirle que hiciera, que dejara un legado en ese espacio, te han visto. Un mensaje a la juventud, lo que le hizo fue un reto de presión, pero tan tal, hasta el colmo tal, que la está presionando con que la orqueta va a sonar de una vez. No, María termine. O sea, acaba de hablar. Entonces, tú concluyes que el boli es un pervertido. No. No, 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 déjame. Ay, qué mal pensado, y así hablan de mí. No, 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 la tiró al medio, el boli la tiró al medio. Un maldaoso, se escuchaba bonito. Por ahí podría más o menos... Y que Roberto Ángel hizo coro porque fue a sobarla, luego la mecha de... No, él fue en sí a decirle... No, Robertico, Robertico lo que... No, no, Robertico aprovechó para despedirse. Sí. No, no, ustedes saben lo que no me gusta de Robertico. Yo creo que, yo creo que, perdóname, María, y los muchachos, yo creo que más que... Ella debe de tomar esto que ha pasado con su figura para crecer. Para crecer. Usted... María la mandó a la escuela, a ver. Usted no puede exigirle ni pedirle nada a su cerebro si no le ha introducido a su cerebro. Entonces, no vamos el mensaje... Ojalá que fuera fuera de contexto. El mensaje no es que no estudie y que llegue, sino exhortar a que se estudie para poder llegar y llegar bien. Que se disfrute el trayecto. Tranquilo. Vámonos ahora con usted. No, vamos con una ronda. No, sácame de eso que yo tengo... Entonces tú le vas a... Un consejo. El hilo conductor. El mediador. No. El hilo conductor. María un consejo para Ana Carolina. Le gusta el chisme. No, mira, de verdad que Ana yo la conozco hace mucho tiempo. Sé la gran persona y la calidad humana que tiene en cuanto a ser humano. Pero entiendo que las redes sociales le ha hecho mucho daño a muchas modelos, porque Ana inició siendo modelo de programas, de promociones, de artículos y cosas. Y esa mediatización, esa sobreexposición en las redes sociales, y ese mismo afán de querer ser figura y de que el público te da like y de que el público te sigue y tú te crees que después que tú tienes 100.000 seguidores ya tú lo eres, a veces como que a la gente se le olvida. Entonces yo le recomiendo a mi amiga, a mi colega, porque ella está en los medios de Ana Carolina, que de verdad los periódicos son gratis. Ella cría peces. ¿Cómo? No, ya no cría peces, yo crío peces. De que los periódicos son gratis, de que uno tiene que cultivar el hábito de la lectura. O sea, aprender no pesa y nunca hay una edad suficiente para usted amoblar ese cerebro. Ok. Bien, Ana Carolina, en este segmento te vamos a recomendar algo. Hay un plan de educación que se llama Prepara. Debes ir a la escuela, apenas llegaste al octavo curso, debes terminar de formarte, luego terminar el bachillerato y hacerte de una carrera. Porque ya como usted tiene tantos seguidores, usted no se debe. Entonces, un consejo de un hombre que puede ser su papá, piense mucho antes de hablar. Porque cuando se es referente de opinión pública, liderazgo, influenciadores como son ustedes, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Así que vamos al plan Prepara, hacemos una breve pausa, y entonces cuando usted se prepare, usted le dice, comienza a hacer las exhortaciones que necesita la juventud. Yo entendí que el concepto era bien lo que tú querías transmitir. Era lo siguiente, yo llegué a un octavo curso, pero me fijé ser una figura, una presentadora y lo alcancé. Y luego aclaraste, importante, no terminé mi proceso docente formativo porque salí embarazada. Y esa es la grandeza que tiene Ana Carolina, que a pesar de salir un embarazo a destiempo, pudo lograr su sueño. Bien que bien se termina eso así. Pero no decir que la juventud no debe estudiar, ¿no?